Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aria Cedillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos a un video escala jueves y domingo sobre un millón de cosas como diseño interiores, estilo de vida, maquillaje, outfits, etc. Como ven en el título de hoy, este video se trata sobre cosas que me hubieran gustado saber antes de entrar a la carrera de diseño interiores. Para los que no saben, pues estudio diseño interiores, me queda un año para graduarme y pues estas son cosas que me hubiera gustado saber. Número 1, la carrera ve muchísimo más temas, materias de lo que crees, literalmente de lo que te puedas imaginar, aunque investigues, son todavía muchísimos más. Número 2, a diferencia de la mayoría de las carreras, escuelas normales, o sea, prepa, secundaria, primaria, los finales duran un mes o más. ¿Por qué es esto? Porque hay materias en las que trabajamos en nuestro final desde el primer día de clases y en muchas materias vemos el final, el último parcial, entonces es un mes dedicado al proyecto final. Número 3, no existen los horarios, ya sea bueno, ya sea malo. ¿A qué me refiero con bueno y malo? Pues bueno, porque no tienes que estar pegada a una computadora, a lo mejor de... O sea, tu horario de clase sí, pero no tienes que estar pegada en tu computadora de 8 de la mañana a 7 de la tarde. O sea, hay una libertad increíble de horarios. Puedes salir, puedes no trabajar un día y trabajar más un día, puedes dedicar toda la semana y descansar el fin de semana. O sea, no tienes que estar pegada, pero al mismo tiempo es súper malo, porque si eres como yo, todo el día vas a estar pegada haciendo proyectos y como no vas a querer descansar, porque vas a tener que hacer y hacer y hacer y hacer y mejorar y cambiar. Entonces, el que no tengas un horario establecido va a ser que literalmente estés pegada desde que te despiertas hasta que te duermes. Y literalmente, si ven alguno de mis blogs o me siguen en mi Instagram, pueden ver que yo hay días que estoy desde las 6 de la mañana que me despierto, porque yo voy a clases dos días. El resto de los días, desde las 6 de la mañana que me despierto, 6, 7, hasta las 6 y media, 8 de la noche, te dejo de hacer tareas. Número 4. Me hubiera gustado saber lo tedioso y horrible que es el proceso de aprender un nuevo programa. Me acuerdo muchísimo de cuánto morí. Todo el primer semestre, casi creo el primer año, que aprendí Autocad. Fue la muerte para mí, al igual que el primer año que aprendí 3D Max, y la verdad sigo sin ser fan. Pero SketchUp fue algo que aprendí súper fácil y es lo que he estado aprendiendo. Me gustaría aprender otros programas como renderizar en V-Ray, InDesign, Illustrator, Photoshop, todas esas cosas me gustaría aprender un poco más. Conozco alguna de las bases de alguno de esos, pero aprender un nuevo programa es difícil. Número 5. Vas a necesitar mucha paciencia. Mucha. Número 6. Siempre va a haber más por hacer, así que ponte límites. Es literalmente los trabajos que hagas, lo que sea, siempre vas a poder dar más. Siempre vas a poder hacer más y poner y meter y cambiar y modificar. Ponte un límite porque si no te va a pasar lo que me está pasando ahorita, que sigues modificando y modificando y modificando en lugar de terminarlo ya. Número 7. Prepárate para comprar muchas cosas y gastar mucho dinero en impresiones, en hojas, en comprar materiales para la maqueta, programas, etcétera, etcétera. Número 8. A nadie le va a importar nada, tanto a tus compañeros como a tus maestros. No les interesa ni una excusa, ningún motivo, literalmente es entregame lo que me tienes que entregar y ya. Número 9. Tu vida va a dar un giro de 360 grados para bien, para mal, en cómo la ves, en lo que disfrutas, en lo que te fijas cuando sales, en cuándo, o cómo, o a dónde sales, literalmente todos los aspectos de tu vida. Yo creo que al entrar a una carrera, pero al entrar al diseño de interiores va a dar un giro completo. Número 10. Va a ser súper difícil, pesado, vas a querer renunciar, pero va a valer la pena y vas a disfrutar muchísimas cosas de la vida de una manera que jamás te habías imaginado. Número 11. No te preocupes. Si vas a lograr aprender del tema, del programa, si vas a lograr entenderlo, te va a costar, lo vas a lograr y te vas a sentir súper bien después de que entendiste todo. Número 12. Esto es algo súper sentimental, pero prepárate para que sean los años más rápidos de tu vida. Literalmente en un abrir y cerrar de ojos vas a estar un año de graduarte y no vas a saber a dónde se fue todo ese tiempo. Literalmente quiero llorar, pero es la verdad. No sabes en qué momento se te va todo. Número 13. Prepárate para que todo tu tiempo libre en clases se vaya a tu laptop. Literalmente todo tu trabajo, todo tu tiempo libre, todas tus investigaciones, prepárate para que todo tu día se vaya a tu trabajo. Número 14. Sí. Te vas a querer rendir un millón de veces. Te vas a caer y vas a quererte quedar abajo, renunciar, salirte, vas a investigar otras carreras, vas a considerar otro, pero como ya había dicho, tú puedes. Número 15. Esto es algo que yo dudé muchísimo por mucho tiempo y la respuesta es sí, eventualmente todo se va a volver súper natural. Al principio obviamente te cuesta aprender las cosas, pero todo, la forma en la que hablas, las palabras, el recordar cada detalle y cada cosita que tiene que tener todo, todo se va a volver como tu segunda naturaleza. Y por último, número 16. Mi número favorito, como saben. No le hagas caso a lo que los demás hacen, a lo que los demás dicen. En general, dentro de la carrera, fuera de la carrera, tus amigos, tus compañeros, tus maestros. No les hagas caso. Sigue tu camino, confía en tu instinto y lo vas a lograr. Y bueno, obviamente yo sigo aprendiendo muchísimo en esta carrera. Me queda un año muy largo, pero al mismo tiempo muy corto, por el cual me quedan muchas cositas chiquitas y detallitos que aprender. Pero estas son 16 cosas que pude anotar y escribir para compartirles a ustedes que me piden que les dé tips o consejos o lo que sea sobre esta carrera. Y son cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera. No se asusten. Si les gusta, en verdad, háganlo. Es una carrera muy bonita. Si quieren saber más sobre el tema, tengo una playlist de diseño de interiores. En todos mis blogs les muestro cómo es una vida como estudiante. Recuerden que son mis blogs de mi vida y una pequeña parte de ella es la carrera. No son 100% dedicados a la carrera algunos. Así que si quieren ver cómo vive una estudiante de diseño de interiores, las materias, si se utilizan matemáticas, cómo tienen que ser los dibujos, en general, qué llevo a clases, todo eso lo pueden encontrar en esta playlist. Suscríbanse a mi canal, por favor. Denle like a este video. Déjenme un comentario abajo sobre lo que les gustaría ver en el siguiente. Y recuerden seguirme en mi Instagram como Alejandra Zedillos R. Y los veo en el siguiente video. Bye.